La decisión es trascendental, va a reconocer que a pesar de que la constitución establece una protección hacia las mujeres como miembros de una familia, también este concepto es un poco más amplio y que las personas que quieren unir su vida para amarse y para estar juntas y para construir un proyecto familiar, lo pueden hacer sin importar su orientación sexual. Brasil y Sudáfrica tienen una experiencia muy parecida a la colombiana, en donde la constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y como núcleo fundamental está formado por un hombre y una mujer y ambas reconocen que esa fue una decisión del constituyente en un momento particular en el que la mujer todavía era considerada como un miembro secundario del matrimonio, pero que no es necesariamente excluyente la conformación de familias diferentes. Por ejemplo, una mamá soltera y sus hijos, o una mamá o una abuela y los hijos de esa mamá, o dos papás y un hijo, o dos papás solteros, o dos mamás y un gato. Todas esas posibilidades de familias van a tener que tener la misma protección constitucional que hoy en día solo aplica para unas categorías particulares. Hay que darle unas gracias infinitas a los conservadores que en el 2005-2006 no dejaron que pasara la Ley de Derechos Patrimoniales. Porque si hubiera pasado la Ley de Derechos Patrimoniales en el 2006, hoy tendríamos solo eso. No habríamos pasado a ninguna otra discusión. Esa negativa que el Congreso decidiera sobre derechos patrimoniales en el último momento lo que generó fue un cambio de estrategia del movimiento social LGBT, que se dedicó al activismo y al litigio estratégico. Y esto ha generado una gran cantidad de avances maravillosos. En Colombia estamos, como la mayoría de los países grandes de América Latina, a la vanguardia de los derechos de las personas LGBTI. Y lo que ha pasado este año es que se unieron las estrellas, si se quiere, para tomar decisiones sobre asuntos que la Corte había querido dejar sin resolver de alguna manera. El tema de la adopción igualitaria era un tema que la Corte había estado tratando, digamos, de manera continua. El tema del matrimonio era un tema que la Corte había estado tratando también de manera continua. Cómo la conformación de diferentes formas de familia tenían garantías y derechos constitucionales. Es un tema que la Corte ha trabajado desde 2007, 2009, 2011 con diferentes sentencias. Pero este año las decisiones trascendentales que tenían que ver con matrimonio igualitario y con adopción igualitaria, pues llegaron en el mismo momento. Y además con una diferencia de tiempo muy cortica. Hoy Colombia es un país que tiene adopción igualitaria, pero no tiene matrimonio igualitario. Es el único país en el mundo que tiene esa situación particular. 22 países en el mundo cuentan con matrimonio igualitario, 18 países en el mundo cuentan con adopción igualitaria. Y Colombia es de los 18 que tienen adopción, pero no entra entre los 22 que hoy tienen matrimonio igualitario, pero que esta semana con seguridad esperamos que la Corte toma una decisión al respecto.